Y nos vamos de aventura, pero con todos Nos vamos a divertir, nos vamos a disfrutar De una buena aventura, de casa, pesca y más Aventura con todo, aventura con todo y mucho más Vaya mi gente, aquí les estoy mostrando un corto video Para hacerles entender, primero que nada Lo que es las redes, tienen que tener mucho cuidado La gente miente para que los videos se les hagan virales Ahorita estaba hablando con un amigo que está aproximadamente Unos 120 a 140 trabajadores en esta propiedad En este trabajo, en este proyecto Y lo que mucha gente hace que hace videos de mentiras Hablando mentiras, de que la gente esté viendo de Florida Y tantas cosas pues para poner las noticias Entonces ya la gente viene y va y dice Wow, entonces está terrible, está difícil la situación En Florida no está fácil estar, no tenemos que ir Y la gente empieza a hacer motivaciones y empieza a ser aquí Yo digo de que por rato la situación no está fácil Por la política Pero también hay que ver el lado oscuro y el lado claro Que vienen entre las cosas Aparte que nada las políticas siempre Aquí en Estados Unidos van a hacer las cosas extremistas Para poder ellos poner a temblar un poquito lo que es la nación Pero eso es así La política se trata de eso Lo que quiero hacer es un pequeño contenido Mostrándoles esto a ti Para que miren ustedes No le crean a todo el mundo lo que las redes dicen La mayoría de gente hace videos falsos Para engañar a la gente Trabajo hay Esta es la área de trabajo que muchos latinos levantan Sí, la mano de obra latina Es la que hace la fuerza Es la que hace la diferencia Ahí está la gente, mira, echándole ganas Bajo el sol, un sol arduo Bastante fuerte Esperemos la temperatura Vamos a ver qué temperatura tenemos Aquí tenemos una camioneta Temperatura Exterior Vamos a ver Exterior tenemos 91 91 grados ¿Dónde estábamos a entrar aquí? Aquí este es un medio contenido mi gente Aquí lo voy a llamar Porque allá se me mira, me mira feo Vaya, miren No hablemos mentiras Para youtubers, mentirosos ¿Para qué? Yo digo que para qué me voy a hacer viral ¿Para qué me quiero hacer yo viral? Si no voy a hacer nada Porque viene este mal aquí ¿Para qué yo me voy a hacer viral? Hablando mentiras Hay que hacerse uno Yo tengo mi página con el gusto de tenerla Pero mira, ahí está la noche Ahí están los trabajadores Porque miren que una mentira Mira Gente trabajando Gente echándole ganas Gente honrada Gente trabajadora Gente muy humilde Miren ¿Para qué vamos a mentir? Pues ¿Para qué vamos a hacer? ¿Para qué vamos a hacer este video? Charlatanes Engañadores Diciendo Miren Miren cómo se trabaja Miren cómo es la mano de obra aquí Echándole ganas y las razas Porque miren Esta miren Esta miren Esta el jefe de saludando Gente trabajadora Gente muy humilde Esa es un clubhouse Entonces la mano de obra La tina es la que lleva para adelante Miren La calor está fuerte Pero ahí están echándole ganas Miren La construcción aquí bonita En la Florida Miren Fácil Este proyecto nos viene aquí De dos meses En dos meses Mira todo lo que tiene Entonces se ve para atrás Para dejar esta recopilación Los youtubers falsos Que mienten Gente de qué le sirven Hablan la realidad No vayan a las tiendas No vayan a las tiendas Este Que están Que están este No vayan a las tiendas Que están vacías No vayan a Mira ahí está la gente Mira un montón de La gente latina Trabajando Luchadora Para que yo voy a hacer Un video Miren Hora de noche Es leñazo de gente Como yo Otro Es una barbaridad De trabajadores Miren Entonces Youtube No hablemos mentiras Hablemos la realidad Trabajo hay Miren qué cantidad De hierro Este hierro Necesito yo Para construir En mi país Y aquí No crean ustedes Aquí se desperdicia Barbaridad Se desperdicia Se desperdicia Una barbaridad Se desperdicia Una barbaridad Este Están las construcciones Mira Para que vamos a Andar con inventos Diciéndonos Que la Florida Se quedó Sin trabajadores Y que Miren Este No hay trabajo No hombre gente No mintamos Habremos la verdad La realidad De las cosas La realidad De las cosas Mira Nada cuesta Hablar con la verdad Si yo voy a ser Youtuber Siempre he dicho Voy a hablar lo que es La verdad La realidad Yo no voy a andar Con inventos Estos son puros apartamentos Como les digo Esta propiedad Estuvo gotada Por mucho tiempo aquí Y ahora Ya tienen Ya esta construcción Grande Haciéndola Entonces ahí está Mi gente Ahí están La gente Trabajando Los latinos Un montón de raza Ahí Mira Trabajando Son los chocitos Son la Mediodía La una Va a ser ya casi Entonces ahí está Mi gente Aquí lo dejo Con este contenido Aclarándoles De que la Florida Siempre van a trabajar Los latinos Hoy que Se tienen encerrada Las Han encerrado Las construcciones Para que la gente No entre La migración No tiene permiso De estar aquí A estos lugares Ellos tienen Tienen licencias Tienen todo Y no puede migración Venir A meterse Y a sacar de carrera A la gente humilde Aquí trabajadora No inventemos Así es que Hay políticas Detrás de la gente Todo esto Vienen favores Para la gente Inmigrante Así es que Miren Estamos situados En esta calle Militar Y la Y la Y la Hay products Entre hay products Y la plantana Por favor Así que aquí Estamos mi gente Mostrándoles Todo esto Los gestos En este lugar Y la gente Es así como trabaja Dios me lo bendiga Dios me lo guarde Y este es el nuevo Contenido que tenemos ahora